Música Demar usted tiene una noticia muy grave porque siempre se ha dicho que Colombia es un narcoestado y que Colombia es un país cocalero pero es que parece que quieren convertir eso en ley de la república es decir ser un narcoestado legal ¿Cómo es eso Demar? Un narcoestado legal doctor Fernando y es lo que tenemos aquí a la vuelta de la esquina en esta semana se debatió en la comisión primera del senado nada más y nada menos que un proyecto de ley que pretende legalizar la hoja de coca y sus derivados entiéndase por ellos los que son psicoactivos y los que no son psicoactivos por Dios y en la comisión primera quien aprobó eso Demar y esa noticia por qué no sale, por qué no se difunde, qué pasa es increíble doctor Fernando nosotros en nuestro cubrimiento periodístico de lo que ocurre en el congreso de la república leímos el proyecto y encontramos que el proyecto dice lo que dijeron los ponentes que no decía porque la senadora María Fernanda Cabal fue una de las que intervino y dijo un momento aquí están proponiendo que el estado venda sustancias psicoactivas derivadas de la coca ¿es en serio? ¿esto está proponiéndolo? no, 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 están leyendo mal el proyecto eso no dice el proyecto, se los acabo de leer a ustedes y se los puse en pantalla entonces ¿dónde dice? ¿por qué dicen mentira? entonces no, 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 esto es para regular la hoja de coca y convertir la coca en monopolio del estado con eso le vamos a arrebatar el negocio de la coca a los narcotraficantes y se acabó y con eso nos viene a desclasificar, a descalificar no, pues es que lo que menos les importa es eso pero hay que proponer un ministerio, el ministerio de la coca no, pues es lo que faltaba tenemos 18 ministerios, uno más por eso uno más, ministerio de la coca con carros oficiales y con secretario general y con todo el aparato, ministerio de la coca un país cocalero país cocalero en eso nos están convirtiendo y no hay quien libre batallas por impedirlo y en la comisión primera, pues no sé, ¿quién se habrá opuesto? pues lo que le digo, Esperanza Andrade del partido conservador María Fernanda Cabal del Centro Democrático pero estoy hablando de una minoría porque realmente la comisión primera tiene unas mayorías ¿cómo se llaman ellos? ellos son como del corte de Colombia por ejemplo el doctor Petro está entre los ponentes y autores de este proyecto bueno, entonces se imagina pues el impulso que tendrá la hoja de coca y la coca la cocaína y la venta de cocaína si Petro fuera presidente pues sería una cosa maravillosa, estupenda pues son los salidos que vienen y que pareciera, como usted lo dice doctor Fernando no importarle a la gente creo que muchos periodistas se quedan con el titular de lo que dice el ponente pero no leyeron el proyecto y por lo mismo creen que efectivamente ese proyecto no tiene nada que ver con comercialización de estupefacientes pero pues lo dice claro que si se autoriza sembrarlo porque estoy oyendo hablar de la hoja de coca después la conversión a clorhidrato de cocaína ¿hay artículo especial que diga que proteja los laboratorios o qué? no, de hecho hay un artículo que habilita si lo quiere así el Estado eso no es imperativo sino optativo si lo quiere así el Estado para que laboratorios en las universidades o laboratorios independientes puedan hacer la transformación de la hoja de coca y estudios con la hoja de coca ah, era lo que faltaba las universidades son las que se van a encargar de la transformación ah, no, pues quedamos listos mire usted lo que dice por ejemplo en el tema de exportación y política internacional el proyecto el Estado tendrá el monopolio de la exportación de derivados psicoactivos y no psicoactivos de la hoja de coca es clarísimo el gobierno nacional determinará las instituciones y los mecanismos que se encargarán del ejercicio de esa potestad dicha exportación se hará en estricto respeto a la normatividad vigente sobre la materia en el país importador y en el marco de los tratados internacionales suscritos por Colombia pero en ese mismo artículo dice que el Ministerio de Relaciones Exteriores gestionará con los países interesados en el control de la producción y comercialización de la hoja de coca y sus derivados un fondo internacional para la compra de la hoja de coca que se produzca en los territorios a que se refiere el artículo 5º esos territorios son los territorios protegidos o territorios indígenas la idea también es que se pueda ayudar con el negocio que muchos tienen en Colombia entre otros recuerden ustedes que lamentablemente nuestros campos están ya en el que coca por cuenta de queridos amigos esto es inaudito Colombia es un país cocalero o será un país cocalero si pasan tres debates más la plenaria del Senado la comisión de la Cámara y luego la plenaria de la Cámara y quedamos listos y el presidente la sancionará y a la Corte Constitucional le parecerá eso maravilloso muy bien pero estén tranquilos porque de la distribución interna se excluye el bazuco y la pasta base de la coca bueno idea de quién de los sectores que llaman progresistas esos son los sectores los progresistas como cuáles los comunes obviamente los comunes están en primer lugar o sea el partido FARC el que ahora se llama comunes quienes más están el partido verde el doctor Marulanda está metido ahí también los liberales también he escuchado el doctor Fernando Velasco hablar de este proyecto y defenderlo obviamente ponente de él había sido el senador Armando Benedetti este primer artículo que les presento acá es el de programa de extensión agropecuaria que es el que pretende poner al gobierno al Estado colombiano para que ayuden la formalización de tierras a cultivadores de coca para que ayude al desarrollo de la forma en cómo se siembra para que no haya un impacto ambiental que pueda ser lesivo para el medio ambiente pero además busca también mire usted lo que dice estos programas propenderán por la inserción de los productos no psicoactivos derivados de los cultivos de hoja de coca de los pueblos indígenas y campesinos a los mercados nacionales e internacionales de comercio justo y sostenible pero además busca que se le pueda normalizar y entregar tierras a los cultivadores de coca que ese es el gran problema díganme doctor Fernando a cuántos cultivadores de papa de cebolla de yuca le dicen oiga venga le digo necesita tierra para cultivar venga le entrego esta tierra nunca eso no ocurra pero vean ustedes esta joya que les tengo acá este es otro de los artículos compra de la hoja de coca para su transformación en derivado psicoactivo compra por parte del estado el gobierno nacional a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural comprará a los cultivadores de hoja de coca certificados en los programas de los que trata el artículo 7 la cantidad de hoja de coca necesaria para sufrir la demanda nacional e internacional legal de derivados psicoactivos de la hoja de coca ahí está colombia en el mercado internacional vendiendo cocaína y eso y eso puede ser ley de la república ya pasó el primer debate ya pasó el primer debate y entonces esos congresistas por donde metieron el proyecto por el senado o por la cámara por senado acaba de pasar comisión primera senado va para plenaria doctor fernando va para plenaria y no hay quien hable del tema y no hay quien discute el tema y entonces si no es porque de mar córdoba nos trae la noticia nos pasa desapercibida y es que colombia perdió en el año 2020 la módica suma de 320 mil hectáreas de bosque óigame bien 320 mil hectáreas de bosque se dice fácilmente y es que se dice fácilmente la módica suma la módica suma de la montaña de bosque de la montaña